Varios gatos han sido captados dando masajitos a un perro viejo, ciego y con artritis en un refugio de animales. El perrito se llama Tam, es ciego y sufre del síndrome de Ehlers-Danlos, que hace que su piel sea más frágil y que las articulaciones sean propensas a la artritis. Él nació en el refugio y ya tiene casi 9 años viviendo en él. La mayoría de sus hermanos fueron adoptados desde cachorros excepto él y su hermana Dacia debido a que ella también comparte la misma condición que él y desafortunadamente esta no tiene cura. El refugio con siglas Zara atiende a perros mayores o enfermos y actualmente alberga unos 200 gatos que parecen entender que el perrito necesita extra de amor y trato especial. Hazel Skit, una voluntaria del refugio, dijo que todos los gatos lo adoran, le dan cariño y masajes. Especialmente tiene dos mejores amigos gatunos que hasta comparten cama y duermen acurrucados con él. Además que mientras está despierto ellos tratan de frotarse en él para que él sepa que ellos están ahí acompañándolo. Los demás trabajadores piensan que los gatitos son cariñosos con él porque él es bien dejado, calmado y gentil, por lo que no pone ninguna resistencia y así atrae a los felinos fácilmente. En Reddit las personas comentan que este trastorno puede causar piel muy elástica y que probablemente sea una excelente base de panquecillos que amasar.